¡Ey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy. No, en la noche de hoy vamos a ir a buscar a Siren Head. De nuevo. Básicamente porque me han contado que ha revivido, no sé cómo. Sí, o sea, no tengo que saber por qué. Simplemente lo vamos a matar otra vez. ¡Ah, sí! Digo, ¡ah, no! No, 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 chicos, me acaban de informar que no es el Siren Head de la otra vez, sino que ha tenido un hijo, no sé con quién. Pero no importa, si quieres que Siren Head no se te aparezca en tu casa a pedir Halloween, pues deja un maravilloso me gusta, sí que sí. Y ahora sí, sin nada más que decir, suscríbete a este canal, dale like a este video y vamos a comenzar. Chicos, chicas, estamos ya aquí de vuelta con Franklin, ¿no? De hecho, ahorita creí que me iban a dar un balonazo, pero es que solamente pasó como un pájaro y no sé por qué creí que me iban a dar un balonazo en GTA V. No sé si a ustedes les pasaba eso en la vida real de que veían un pájaro, pero a la vez estaban jugando fútbol y creían que era un balón. Bueno, en fin, no sé, soy muy raro, espero no haber sido el único. Bueno, aquí estoy con Franklin en su granja, ¿no? En su granja, aquí está sembrando unos buenos guamazos, ¿no? A la gente, está sembrando golpes, vean eso. ¡Ah, lo siento, señor! Eh, vean esto, aquí tiene a todos sus trabajadores, qué loco, ¿no? Qué loco, y pues básicamente lo que... ¡Ay, ay! Ese sí que no lo quería tirar, lo siento. Sé que no le puede pegar a su jefe, no lo tiene que hacer, porque... ¡Ay, no, 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 chicos, ya se va a pelear! Está despedido, bro. No, no, chicos, creo que porque ya está despedido no le importa pegarme, maldita sea. Chicos, tengo que escapar en un helicóptero que tengo por acá en el aeropuerto de... Bueno, no sé de quién es este aeropuerto, pero hay un aeropuerto por aquí y aquí está un helicóptero. Así que, oye, ya no me está siguiendo, ¿no? Ya no me está siguiendo, perfecto. Bueno, de igual forma me voy a ir en mi helicóptero, porque no me gusta estar aquí en esta granja. Huele a caca de vaca, ¿no? Hay que ser sinceros, huele muy feo. Ah, por acá está, perfecto. Chicos, me acaban de hablar por teléfono y me acaban de decir que la ciudad está siendo invadida por Siren Head. ¿What? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, eso no entiende. Eso no entendí. ¿What the fuck? A ver, pero solamente Siren Head. No creo que destruya la ciudad o yo qué sé. En fin, da igual. Vamos a intentar ir por allá rápidamente porque esto sí que puede salir muy feo. Vamos, Franklin. Oh, no, 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 chicos. Ha regresado Siren Head. Esto no está bien. Es la venganza de Siren Head. Eso no me agrada. A ver, ¿dónde está la ciudad? Ya me confundí. Ah, está por allá. Jalita sea, no sé si vamos a ser capaces de llegar a tiempo, pero lo intentaremos, chicos. Así que los veo allá. Chicos, hemos llegado a la ciudad. No se ve nada. No se ve nada, pero todo está apagado. ¿What? Y allá están los edificios. Ahí está el Maze Bank. Pero por algún motivo los veo más bajitos de lo habitual, ¿no? No, no es de que estén bajitos. El Maze Bank es bastante alto, pero ahora no lo veo tan alto. Ey, ¿por qué hay aviones por aquí? ¿What the fuck? Ey, 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 qué onda. ¿Qué onda? ¿Por qué hay tanta arena? ¿What the fuck? Esto está muy raro, ¿no? A ver, voy a intentar estacionar mi helicóptero por aquí. Perfecto. Yo creo que aquí está genial. Uy, 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 ey. ¿Pero qué pasó? A ver, nos bajamos. Franklin, qué rayos. Vean la luna. Está gigante. ¿Por qué todo se ve verde? Ey, qué onda. ¿Dónde estamos? ¿Esto es como una granja? O es como una fábrica, ¿no? Es una fábrica, creo que sí. A ver, voy a sacar mi rifle de francotirador. Hay más aviones por... Ah, no, no, no. Esa es una casa. ¿Qué onda? Eso sí. Ah, no, 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 no. Ey, no entiendo nada, ¿eh? Pero por acá hay aviones. ¿Por qué hay aviones por este lado? ¿Y por qué todo está cubierto de arena? No me lo puedo creer. Siren Head acaba de destruir la ciudad. Chicos, a ver, me voy a ir en mi helicóptero. Ahora me voy a ir al centro de la ciudad de Los Santos. O al menos donde estaba la ciudad de Los Santos. O al centro de la ciudad. Bueno, en fin, vamos por allá. La verdad que cuando me dijeron que Siren Head estaba atacando la ciudad, no me esperaba esto. ¿Cómo es posible de que Siren Head, el perro parado, haga esto? Es que de verdad, Siren Head tiene cuerpo de perro parado. ¿Qué onda? A ver. Ey, vean. Vean. LOL. Chicos, vean. Y ya llegamos al suelo. Ya llegamos al suelo. Oye, no, 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 no. Soy muy malo, aterrizando helicópteros. A ver, a ver, a ver. Primero lo tenemos que estabilizar. Y luego ya. ¡Ah, chicos, soy muy malo! ¡No, no, 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 no! Va a explotar esto, Cos. ¡Ja, ja, ja! ¡Maldición! Oh, no, Franklin. Ey, no sé cómo no me estoy muriendo, pero ya llegamos, ¿no? Qué gran aterrizaje con explosión y todo. Oye, yo antes de aterrizar, bueno, al menos intentarlo, vi... Ah, ahí está el dirigible por ahí. ¡Qué loco! Vean. Oye, se ve a la vez bastante aterrador y también bastante bonito dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo feo que es. Y por allá hay como una especie de fábrica abandonada en donde está saliendo fuego. ¿Qué onda? Bueno, vamos a intentar ir por allá. Ey, parece como que no hay sobrevivientes, ¿verdad? Eso no me agrada. Chicos, pues no nos queda de otra más que ir a esa fábrica que es la que se ve más como intrigante, ¿no? Por allá había un avión, acaba de salir volando. Creo que son los únicos sobrevivientes de Los Santos. ¡Wow! Oye, pues quedó feo, ¿no? Quedó feo. Digo, no me gusta a mí el nuevo diseño de Los Santos. Yo lo hubiera cambiado un poco. Bueno, en fin. A ver, necesitamos entrar a esta fábrica. Ey. Estoy escuchando algo. Estoy escuchando algo. ¡Master Sensei! Ni siquiera tienes audífonos. No, no, no. Pero es que no necesito los audífonos para escuchar algo. Porque tengo las bocinas, ¿no? De mi computadora ya prendidas. Entonces, pues sí. Estoy escuchando por ahí. ¡Wow! Ey, vean eso. Aquí hay un montón de piedras. Bueno, vamos a venir. Estoy escuchando ya el sonido típico de Siren Head. ¡Wow! Aquí hay un montón de rocas. Supongo que un edificio se derrumbó o algo así. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Porque en cualquier momento nos podemos encontrar a Siren Head. Ok. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque ya podría estar por aquí. Cada vez el sonido es más fuerte. Así que hay que tener cuidado. Demasiado. Ya me puse hasta nervioso y toda la cosa. ¡Oh! ¡WTF! ¡Ey! ¿Vieron eso? Me acaban de disparar. No me lo puedo creer. Siren Head. ¡Ya! ¡Oh! Y ahí está. Ahí está el cuerpo de perro parado. Es ese tipo. ¿Ya lo vieron? ¡Oh my God! Es Siren Head. Miami me lo confirmó. A ver si... ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! Está complicado esto. Debemos de encontrar una manera de dispararle sin que nos disparen a nosotros. Por ejemplo, esto ahí. ¡Uy! No, se fue muy lejos. A ver, chicos. Una granada por ahí estaría bien, ¿no? Que rebote. Y luego ya le podemos dar. ¡Uy, uy, uy! No le hicimos nada. Franklin, eres gilipollo. ¿Qué te sucede? A ver, vamos. Ahí está. Le lanzamos la granada. Perfecto. Y no le estamos dando. ¡Uy, no! No, es que somos bastante malos lanzando granadas, chicos. Esto no está bien. Oye, 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 oye. Esto no me agrada. Ya le... ¡Uy! Ey, ¿qué onda? ¿Dónde está Siren Head? ¿Dónde está Siren Head? No me lo puedo creer. Acabo de desaparecer. No, chicos. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡WTF! No lo había visto. No lo había visto. ¿Qué onda? Ey, no. Esto no me agrada. Aquí está Siren Head. Pero, ¿qué rayos? Acabo de morir. Sí, ¿no? Ey, vean su boca. Nunca la había visto de cerca. ¡Qué loco! ¿Ya no le podemos disparar? Ya se supone que no. Ah, bueno. Porque no tengo balas. ¿Cómo se supone que voy a reparar todo el daño que ha hecho en la ciudad? No tengo idea. Se puso muy feo. Habrán muerto un montón de personas. Cientos de miles. Pero, bueno. Me da igual. Con que no haya muerto yo. Da igual. El punto es de que debemos de encontrar algo con que salir de aquí, ¿no? Porque, pues, no me gusta. Chicos, he encontrado esto. Y, pues, me gusta, ¿no? Me gusta. Es un avión bastante gigante. No sé si seremos capaces de volarlo. Ey, vean. Por aquí está el puente de GTA V. Está todo destruido. Bueno, pues, ya nos vamos, chicos. Ah, es un helicóptero. Ah, yo creí que era un avión. Ah, bueno, pues, me gusta más. Es más sencillo de manejar, en realidad. Chicos, estaba volando un poco. Y me acabo de dar cuenta que ya la ciudad se ve casi como si nada. Digo, esta parte de la ciudad, al menos. Esta parte no se destruyó. Que vendría siendo... Ah, pues, donde vive Franklin. Sí, esta zona sí se fue a la ñonga, creo. Pero esta no. Bueno, no sé por qué no la había visto antes. Eso está raro, ¿no? Bueno, pues, voy a intentar bajar. Pero vamos a bajar de una manera más rápida, ¿no? En paracaídas. Claro que sí. De igual forma, si destruyo alguna casa con mi helicóptero ese súper grande. Pues ya no importa, ¿no? Ya se destruyó la mitad de la ciudad. ¡Oh, my God! No me lo puedo creer. Acabo de caer por ahí. Bueno, pues, ni modo. Con que no caiga en mi casa, ¿no? Estoy bien. Ey, vean esto. Hay un montón de personas por acá intentando escapar de la ciudad. Todo se está poniendo muy loco. Bueno, en fin. Pues voy a necesitar su carro, señora. Lo siento. Chicos, he decidido venir aquí al centro de la ciudad. Y ahora los edificios están como si nada. O sea, como si nada hubiera pasado. Eso sí, se sigue viendo de este color tan extraño. Pero, vean. O sea, ya estamos aquí en el centro de la ciudad. Donde suponía que estaba todo lleno de arena. No entiendo nada. O sea, aquí estaba lleno de arena. Uy, acabo de tirar un semáforo. Lo siento, señora. Ya va a llegar tarde a su reunión. Ah, bueno, pues parece que no. Se acaba de saltar el semáforo. Literalmente. Nunca había visto algo así. Que se saltaran los semáforos. Pero de verdad. En fin. Bueno, pues lo importante es que ya la ciudad está casi como si nada. Solamente falta que se quite el color de aquí y ya. Pero, chicos. Lo hemos conseguido. Claro que sí. Ah, sí. En fin. Espero que les haya gustado muchísimo este video. A mí me encantó. Siendo sinceros. Deja un maravilloso me gusta. Si fue así, también suscríbete al canal para más videos. Sígueme en Twitter, Facebook e Instagram. Y sin nada más que decir. Like, favoritos, comenten. Suscríbanse, obviamente. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, bitches. Adiós, bitches. Adiós, bitches. Adiós. ¡Suscríbete al canal!